Y ese patrón se va a repetir, es el cuerpo de la canción en lo que están cantando. Entonces, ¿cómo va? Voy a utilizar acorde de quinta o de poder, traste número dos, sexta cuerda, que es un mi, porque recuerda que estamos afinados en re. Después voy a tocar dos, voy a utilizar acorde de quinta en re, sexta cuerda al aire, y regreso a mi. Entonces sería mi, mi, re, mi. Después mi, re, mi. Después toco dos veces mi. Y después lo que voy a hacer es lo siguiente. Que es sexta cuerda al aire, el palm muting, segundo traste, palm muting, y el acorde de quinta. Muy lento quedaría de la siguiente manera. Ahí termina. Una vez más. Chfödd. Ch y vamos con lo cual que sigue ok para esto simplemente vamos a seguir la canción, me imagino que ya la conoces y vamos con el siguiente lío sexta cuerda, traste número 2, 5 quinta cuerda, traste número 2, 4, 2 después sexta cuerda, 5, 2, 5 después quinta cuerda, traste 2, 4, 2 sexta cuerda, 5 y voy a hacer un slide del 2 al 4 en la quinta cuerda y voy a hacer un jamerón del traste número 5 al 7 de la tercera cuerda y vuelvo a tocar tercera cuerda ok, aquí es importante que puedas ocupar los cambios de acuerdo de tus pastillas ya que vamos a utilizar la pastilla que está cerca del mástil entonces ¿cuándo hacemos el cambio? estamos haciendo este lío subo mi pastilla rápido se vea de la siguiente de acuerdo, se hizo el cambio y voy a empezar el lío que viene ¿cómo vamos a hacer esto? quinta cuerda, traste número 12 cuarta cuerda, 12 después vamos cuarta cuerda 14, 15 tercera cuerda, 14 segunda, 15 después 17 de la segunda 13 de la primera 17 de la primera la vamos a tocar dos veces y una vez más para hacer un pull off al traste número 3 volvemos a subir segunda cuerda, 15 tercera cuerda, 14 cuarta cuerda, 15 y tercera cuerda, 14 y 13 muy lento quedaría de la siguiente manera vamos con lo que sigue ¿cómo vamos a hacer esto? vamos a tocar segunda cuerda traste número 13 18, 13 y hay dos maneras en las cuales puedes hacer lo siguiente tocar tercera cuerda traste número 13 porque el lío que quiero que hagas es este ¿de acuerdo? o puedes tocar cuarta cuerda traste número 18 el que te acomode mejor ¿de acuerdo? entonces hacemos ese lío primera cuerda traste número 16 al 20 después regresamos segunda cuerda 18 13 y vuelvo al que hayas elegido ya sea tercera cuerda 13 o cuarta cuerda 18 y volvemos ¿de acuerdo? quedaría de la siguiente manera después vamos a hacer dos veces primera cuerda traste número 13 15 16 ¿de acuerdo? después vamos a tocar primera cuerda traste número 18 después 15 16 18 después vamos a tocar 20 18 16 y 15 muy lento después de la segunda cuerda vamos a tocar 18 16 14 tercera cuerda 17 15 13 cuarta cuerda 17 15 13 y quinta cuerda traste número 16 15 15 muy lento quedaría de la siguiente manera vamos lento 3 2 1 entonces completo chicos quedaría de la siguiente manera y finalizamos ahora es importante que veas que aquí volvimos a cambiar a la pastilla del puente ¿en qué momento? aquí cambio y aquí vamos a hacer acordes de quinta quinta cuerda traste número 1 3 y sexta cuerda 1 después quinta cuerda traste número 4 6 sexta cuerda 4 sexta cuerda 2 al aire que es un re y armónico artificial traste número 2 cuarta cuerda ¿de acuerdo? no tan pronunciado sino más bien como entre armónico artificial y segunda cuerda es que si lo hago con segunda cuerda va a sonar así entonces tiene que sonar como un efecto diferente ¿de acuerdo chicos? entonces y volvemos a empezar con la canción y vamos con lo que sigue